La Arena Cabancha fue el escenario de la realización del segundo campeonato internacional de Beat Humble 2015, donde el equipo de Ecuador categoría varones y la selección chilena damas fueron los indiscutibles campeones de este certamen que la ilustre municipalidad de Iquique a través de la Corporación Municipal del Deporte llevó a cabo. Por su parte, los ecuatorianos campeones de este torneo valoraron que el gobierno comunal lidera este tipo de instancias deportivas al aire libre. Es muy bueno que estén apoyando el deporte y sobre todo fomentando este tipo de deporte en este país que es tan lindo y tan hermoso. Muchas gracias por todo. El objetivo y los días de viaje que tuvimos con los chicos y la constancia. Es genial para toda la comunidad para que conozcan lo que es el Humble Playa y que toda la gente lo empiece a practicar porque es un deporte muy entretenido. Por su parte, la alcaldesa subrogante de la ciudad, Astrid Abarca, dijo que el gobierno comunal liderado por el alcalde Jorge Soria continuará desarrollando este tipo de eventos, los cuales potencian a la comuna y fomentan buenos hábitos deportivos entre la comunidad. La línea y la política que el alcalde Jorge Soria y Cura nos ha enseñado es fomentar el deporte en toda la área. Los eventos del verano no solo son show, son deportes que tenemos actividades. El boxeo, el voleibol, hoy día el handball, el fútbol, playa, etcétera. Hoy día terminamos un tan torneo que el segundo año consecutivo que se hace a través internacional donde hay países como Ecuador, Argentina, etcétera, que hay una gran formación y una gran convocatoria al público. Así que invitamos a todos los jóvenes a seguir practicando jugadores durante el año y tengamos el próximo año varios campeonatos y varios premios en Chile. Con la realización de este campeonato, Iquique congregó a cientos de deportistas de todo el orbe, quienes valoraron las bondades climáticas y playas que posee nuestra comuna para la realización de estos encuentros, que fomentan en la comunidad un estilo de vida saludable y lleno de deporte. El tercer lugar en Dama se lo llevó el Club Deportivo Unión Arica, el segundo lugar Club balonmano de alto auspicio, mientras que en la categoría varones, el tercer lugar lo obtuvo el combinado de la Universidad Arturo Prat y el segundo lugar la selección chilena de handball.